Con la primera de las informaciones de la noche y tiene que ver con un anuncio que ha realizado en la mañana de este día lunes el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, que tiene que ver con un nuevo y flamante edificio para el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Vamos a conocer justamente la apertura de licitaciones que se ha realizado en la mañana del día de hoy desde Casa de Gobierno. Es un edificio que se pretende ejecutar en 12 meses de plazo, con un costo de mil millones de pesos, que a su vez va a estar enancado en una zona urbana de la ciudad, que a su vez va a generar un efecto multiplicador en el desarrollo y a su vez va a albergar a todos los trabajadores y trabajadoras que garantizan una cobertura social. En la provincia del Chaco son cerca de 220 dispositivos en materia social que implica garantizar derechos para niños, niñas de 45 días hasta adultos mayores y ancianos de más de 98 años. Nosotros pretendemos que última quincena de septiembre o primera quincena de octubre el edificio está en proceso de construcción. Tenemos ahí una infraestructura muy buena desde el punto de vista de infraestructura de licitación, porque es infraestructura más instalaciones y a su vez también tecnología informática de comunicación y con conectividad y un proceso de mejores condiciones de trabajo y capacitación. Un edificio que está pensado para lograr la mayor accesibilidad de personas con discapacidad para que podamos atender a la mayor cantidad de comunidades que sean posibles. Una obra que lo trabajamos muchísimo con el Ministerio de Infraestructura, con todo el equipo que ha trabajado arduamente en el diseño del proyecto, como en este caso lo hemos trabajado con el Intendente Gustavo Martínez, quien ha posibilitado la construcción en este lugar en Avenida Piacentini y Calle 6, siguiendo con una estrategia diseñada por el Intendente de crecimiento y de planificación de nuestra ciudad de resistencia. A partir de hoy que se ha realizado la apertura de sobres, hay un periodo legal de 30 días para que la obra se adjudique y la intención es que ya a partir del mes de septiembre esta obra inicie. ¿Cuántos trabajadores involucran en esta nueva sede? Bueno, muchísimos trabajadores van a poder trabajar en el proceso de construcción de la obra, pero muchísimos otros más van a trabajar justamente a partir de que la obra esté terminada. El edificio va a tener 4.000 metros cuadrados y va a permitir que alrededor de 3.000 trabajadores entre el turno mañana, siesta, tarde, el turno noche, porque nuestro Ministerio funciona con una jornada laboral de 24 horas, con turnos rotativos, podamos cumplir funciones en ese lugar. Gracias.